San José, Padre de Jesús, Esposo de María, lo que celebramos en este día. San José tiene varias fiestas, el primero de mayo es el patrón de la Iglesia, el San José Obrero, ¿no? También tiene otros recuerdos, sobre todo de su muerte, también como patrón de la Iglesia, también se le reza por la pureza, también se le pide en la providencia, en los momentos de dificultades económicas, en el trabajo, son varias las patrocinios del San José, ¿no?, que tiene dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Después de la Virgen, José es el santo más grande de todos los santos. Ustedes imagínense que a él, el Padre de Cristina, le confió nada más y nada menos que a su hijo Jesús. Y entonces de ahí la grandeza, Jesús y María. En Italia hoy es el Día del Padre, se celebra el Día del Padre, el Día de San José es el Día del Padre, no es un tercer domingo, un cuarto domingo, porque en la Argentina lo que es el Día del Padre es el Día de San José, Esposo de María. Y el Papo Francisco, justamente en la Unidad de Sociedad, hoy es miércoles, que habla justamente del distante voto de San José. Ustedes saben que creció en la parroquia de San José de Flores, allí fue su barrio, ¿no? Y allí Juan hizo todo su camino, y allí encontró su vocación sacerdotal, y allí vivió, y después como cardenal, y no muchísimo a San José de Flores, que es un poco bueno, buscaron nosotros nuestra parroquia, pero así cuando nos vivió, donde nos bautizaron, donde vivimos, ¿no? Por eso, él está en el voto de San José, cuantos años habrá escuchado y habrá dicho novenas a San José, en su fiesta y en distintos momentos, y el amor que tiene especialmente a San José. Pero hoy, estamos en el año de la familia, ustedes saben que en octubre habrá un signo, una reunión de representantes de todos los obispos del mundo, para tratar, que ha sido aquel que hoy, que ya comenzó su pontificado, que podamos, como iglesia, acercarnos más a la familia. Y cuando nosotros nos metemos en la familia, ¿qué pensamos enseguida? En María, en José y en Jesús, en el sagrado, que es el ejemplo de la familia. Y para Dios, la cabeza de esa familia, ¿era Jesús? No, era la Virgen, ¿no? ¿Quién era José? Porque lo que Dios dice en la Biblia después lo vive, o sea, es lo que él cree, ¿no? Dios cree esto, ¿no? Por eso, ¿a quién se comunica Dios? ¿Hay algún problema en la familia? A José, que es la cabeza. Porque, mal que la especie a las feministas, hay una cabeza en la familia, y la cabeza es el hombre. Esto no quiere decir que sea una cabeza para mandar, para dominar, para deshuzgar, para agredir, no, no, totalmente, lo contrario, ser cabeza es responsabilidad, es ser custodio, cuidar a la esposa, cuidar al hijo, hacerse cargo de la familia. Y ahí, un poco que el hombre, como esa es seguridad, es cargo de María, y se hacía cargo de Jesús. En todos los momentos, cuando la tiene que llevar a Belén, cuando tiene que ir a Egipto, cuando tiene que volver de Egipto, cuando la acompaña a llevar al niño al templo, y escucha esa frase que le dice un espada para desear a su corazón, cuando Jesús cumple los 12 años, y hasta que Jesús comience la vida pública, que tenga 30 años, porque aquí tenía 12 años, pero hasta los 30 va a estar en Nazaret, sujeto, que aquí es Dios, sujeto, obedeciendo a su papá y a su mamá. ¿Qué importante también para los hijos? Esto de la obediencia, ¿no? O sea, que la obediencia es de confianza, cariño, respeto, escuchar la sabiduría, saber que uno necesita de los padres, y eso todo es el fin de Dios, el hombre, ¿no? Por eso, a ver, Jesús vino a sanar todas las relaciones humanas, porque todas las relaciones humanas después de que causaron todas enfermas, la relación del hombre con la mujer, la relación del esposo, del padre para los hijos, la relación entre hermanos, entonces, Él viene a vivir la vida de familia, ¿para qué? Para sanar todas las relaciones de familia. Y que a veces, hay, no es cierto, o se lo de los hermanos, o a veces hasta entra la envidia, o a veces, no es cierto, la falta de respeto es a los padres, o la falta de cariño, o los padres que se olvidan de las responsabilidades que tienen de acompañar y de ayudar a crecer a sus hijos, y por ahí se perdian entre ellos, y las criaturas sufren y crecen mal, ¿no? Y a veces esa falta de respeto, de unidad entre los esposos. O sea, ciertamente, ¿eh? La familia necesita esa sanación de Jesús, que realmente Jesús sale de las relaciones entre los esposos, porque a veces hay mucha agresión, hay veces hay poca paciencia, hay veces, es cierto, no hay preocupación con las cosas del otro, hay veces que si quiere ganar es una competición entre el hombre y la mujer, hay veces que no hay diálogo, hay veces que no hay perdón, se guarda el rigor por cosas que pasaron hace unos cuantos, o que pasaron hace un rato, y todas esas cosas tienen que ser sanadas, porque justamente la familia tiene una ilusión muy importante, y si esas cosas no se sanan, es como que son enfermedades que se van transmitiendo, ¿eh? Entonces, a ver, si yo veo en mi casa y papá y mamá se pelea, discuten, se tratan mal, ¿yo qué ejemplo de familia Beatriz? Termino de ser lo mismo, después con mi esposa, o con mi esposa. Si yo veo, ¿no es cierto? O sea, uno cómo aprende a formar a la familia, y aprende a formarla de lo que ve. Cada uno de nosotros tiene fueron nuestros maestros, y los maestros son nuestros padres. Lo que yo veo en mi casa es lo que yo después copio. ¿Ven? Porque es la educación más grande, que será como a través de gente. Entonces, yo veo que hay unidad, que hay respeto entre mi padre y mi madre. Yo cuando me case, me invitaré aquí. ¿Eh? Si yo veo que mi padre se preocupa por la educación mía, que me acompaña, que ya no la convió, como yo soy esa padre, lo hace a mi hijo. Bueno, yo no tuve un padre que me dio la fe, que me ayudó conmigo, que me acompañó, que jugó conmigo, y yo le escucho con mi padre, no lo uso acerca con mi hijo. ¿Ven? Las cosas buenas vienen de las familias, las cosas malas vienen de las familias. Por eso tenemos que pedir amigos, que salgan nuestras familias, ¿no? Y que salen esas relaciones entre nosotros. Porque hay muchas enfermedades que a veces se dan, ¿por qué? Por rencores, por egoísmo, por orgullo, que son cosas que como que ahogan en casa, que uno entra y se da cuenta que falta la paz, que son lugares donde hay mucha tensión, mucho frío, y lo que salen por ahí está la paz prendida, ¿no? ¿Eh? O sea, se nota que ahí no está la presencia de Dios. Y hay casas que cuando uno entra, se da cuenta que está en la presencia de Dios. Por el cariño, por el que se trata, por el respeto que se tiene, por el amor, ¿eh? Por la forma de trato, ¿no? Y que uno se da cuenta que no es una cosa que se pueda fingir. Porque las relaciones entre los esposos, entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos, no son cosas que se puedan fingir. Uno puede fingir un rato afuera, pero en la casa, se ve como es cada uno realmente.